la chiquis no aceptó ser el reemplazo de carolina sandoval y te cuento los detalles aquí en famosos al día justamente hablando de suelta la sopa se dice que chiquis rivera se encontraría muy molesta con carlos mesver este productor ejecutivo de suelta la sopa y esto es debido a que supuestamente hubo una represalia por parte de ese programa de ese programa hasta su persona según el periodista de espectáculos javier seriani el destapó que mesver le había ofrecido a la cantante ser el reemplazo de carolina sandoval aunque ella por la amistad que las une simplemente no lo quiso aceptar ella prefirió su amistad ante el trabajo a chiquis la invitan cuando se va carolina sandoval para que vaya a miami a reemplazarla pero ella es amiga de carolina y obviamente no quiso ir así lo decía entonces javier seriani que también señalaba entonces que en represalia suelta la sopa entonces trajo a claudia galván la ex de lorenzo pues su esposo por lo que chiquis entonces está muy enojada muy embruncada y así y lo informó el argentino actualmente son muchos los escándalos realmente que están envolviendo a telemundo pues todo lo que se ha visto suceder con suelta la sopa todos estos momentos que enfrentan pues demandas polémicas presuntos montajes para que las historias tengan más rating bueno lo cierto del caso es que están así siempre en la punta del iceberg en el escándalo y del mismo modo ellos también llevaron de invitada al programa a cristina eustace y esto se los cuento porque porque tal parece que todo lo que hicieron o todo lo que están haciendo en suelta la sopa es buscar la manera de crear historias que no son ciertas o sea historias inventadas para subir lo que sería la audiencia del programa porque se dice esto bueno les digo porque es que cuando invitan a cristina ella estaba con borrego quien le hizo particularmente una jugada con un comentario bastante medio incómodo realmente sobre esteban loaiza y mostraron entonces que cristina se molestó muchísimo con la situación hasta allí quizás todos estábamos viendo lucho borrego dijo lo siguiente tuvo que tiene tantas cosas en común con jenny como un ex en ese momento entonces cristina se molestó y dijo hay no inventes se me hace súper mala onda tu comentario la neta te voy a decir una cosa estaba muy molesta con la situación ya estoy hasta el gorro de que ustedes siempre hablen de mi ex porque te voy a decir una cosa decía ella mi carrera no empezó con él así de esa manera lo sentenció y se vio incluso sentida por las palabras de lucho borrego pero lo cierto del caso es que esto ha generado cierta suspicacia de si es real lo que sucedió en ese momento o no porque incluso ya le pidió que tocaran otro tema porque siempre le tocan el tema con relación a jenny ribera y esteban loaiza y esto mientras estaban en vivo los otros conductores trataban incluso de despedir el programa a sacarlo del aire por cómo se tornó la situación pero aunque muchos quizás nos creímos en ese momento la historia luego se dio a conocer que hubo una especie de almuerzo donde incluso cristina se quedó a comer con lucho borrego como si nada hubiese pasado lo que ha generado entonces que realmente la gente piense oye será verdad que todo esto sucedió y ella luego pasó la página tan rápido sin problemas sobre el comentario que le hizo o simplemente lo que estaban circulando por ahí de rumores de que están inventando su historia o preparan las cosas para luego sacarlas al aire es cierto no sé qué piensan ustedes pero lo cierto del caso es que definitivamente desde la salida de la venenosa de suelta la sopa no les ha ido nada bien en ese programa incluso se ha rumorado que están en riesgo de sacarlo de la programación por todos los dolores de cabeza que ha causado a la planta televisiva en los últimos días así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de youtube ya saben qué hacer suscribirse a nuestro canal darle like a este vídeo y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en famosos al día